Hola, es un gusto saludarlos nuevamente en Aludoc, un espacio para hablar de bienestar, de salud, para aprender a cuidarnos y para aprender a cuidar a nuestras familias y a nuestros hijos. La depresión es una enfermedad que está asociada con algunos síntomas como tristeza, como autoestima baja, como pérdida de apetito, de sueño, como cansancio, como fatiga y muchos otros que vamos a analizar en unos minutos con una experta en el tema. Ella es la médica psiquiatra Alejandra Gutiérrez. Pero además queremos invitarlos a participar porque es un tema importante, es un tema que cada vez tiene más preocupación por parte de las autoridades de salud y por supuesto los médicos especialistas, porque esta enfermedad desencadena en la muerte. Así que anímense a participar y a preguntarnos todas las inquietudes con respecto a la depresión, la línea habilitada al lado 68, 60, 30, nuestras redes sociales, numeral alodoc, arroba telemedellín y correo electrónico alodoc, arroba telemedellín.tv. Adelante doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Diana, muchas gracias, un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, cuando hablamos de depresión inmediatamente pensamos en tristeza, es más, muchas veces nos levantamos con el ánimo por el piso. Dicimos, estoy hoy de una depresión. Esto no significa que sea depresión, pero sí es el primer cinto. Correcto, y ahí es muy importante hacer la diferencia entre lo que es la tristeza normal, el estado de ánimo de tristeza normal que podemos experimentar todos los seres humanos con la depresión. A veces tenemos el error de decir, hoy amanecí deprimido, pero cuando hablamos de depresión ya eso incluiría otra cantidad de síntomas. Y la importancia de hacer la diferenciación en la tristeza normal es que es una emoción reactiva, es normal sentirnos tristes ante una situación difícil, ante una pérdida. Lo normal es que con el paso del tiempo esa tristeza vaya pasando y obviamente sea proporcional al desencadenante. Cuando hablamos de una tristeza patológica o de una depresión como tal, cuando esta tristeza tiende a persistir durante el tiempo y por definición hablamos de más de dos semanas, más de dos semanas en las que yo estoy triste, la mayor parte del día, la mayor parte del tiempo y además de eso se empieza a acompañar de otros síntomas diferentes a la tristeza. Sí, quisiera que nos dijera un poquito cuáles son esos síntomas porque puede llegar al punto de volverse crónico. Por supuesto. Podemos tener un estado de tristeza constante y muy duradera o acompañarse de unos síntomas que el principal se llama la anedonia, no sé si lo han escuchado, la anedonia es esa pérdida del disfrute, lo que yo antes disfrutaba, lo que les sacaba a gusto, lo que me generaba placer de un momento a otro me deja y me interesa, entonces jugaba fútbol y ya no me interesa, me gustaba ir a cine y ya no me interesa. Repentinamente. Exactamente, esa pérdida del placer y el disfrute, entonces no necesariamente me tengo que sentir triste, lloroso, simplemente me puedo sentir normal pero sin disfrutar ese tipo de cosas y ahí ya estaríamos hablando de depresión si eso es persistente. Lo preocupante es que esto genera mucha incapacidad incluso, es una de esas enfermedades por las que la gente más consulta y más incapacidad recibe para estar en su casa. Así es, yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina que eso sonaba muy lejos y decían para el 2020 la depresión va a ser la cuarta causa de consulta, eso sonaba muy lejos, incluso desde el 2018 la depresión es la tercera causa de consulta en medicina general y la principal causa de consulta desde la psiquiatría. Más adelante vamos a hablar entonces de cómo serían esos estados de depresión, hay leve, hay moderado y ya el crónico. Vamos a recibir a esta hora una inquietud de un televidente que lo envía a través de nuestro correo electrónico alodogarrobatelmedellin.tv. Carlos Molina, muy buenas tardes. Hola, mi nombre es Carlos Molina, yo quiero saber si la depresión siempre debe medicarse. Gracias. Carlos, gracias por participar y qué importante pregunta. Excelente pregunta, sí. Digamos que está de moda por ahí rondando en el mercado una pastillita muy famosa y que la recomendamos como si nada. Sí, correcto, eso depende, depende de qué, la severidad, la intensidad de los síntomas, como tú hablabas nosotros la depresión la clasificamos en depresiones leves y depresiones moderadas y severas. Cuando hablamos de una depresión leve, cuando hay síntomas de tristeza, llanto, falta de motivación, pérdida de las energías, pero a pesar de eso yo sigo funcionando en mi día a día, me siento mal, no me siento tan bien, pero logro trabajar, no tengo disfuncionalidad a nivel de mi concentración, no tengo problemas a niveles interpersonales, digamos como que sufro solito, ¿cierto? Es como lo que los pacientes dicen. Ahí estamos hablando de una depresión leve y la mayoría de las depresiones leves no necesitan tratamiento con medicamentos, la mayoría salen avante con terapias psicológicas y la terapia de psicología que mayor evidencia científica tiene a favor de la depresión se llama la terapia cognitivo-conductual, entonces solamente con una buena psicoterapia, con un buen terapeuta sale la mayoría de depresiones leve. Estamos hablando, perdón que le hago un paréntesis ahí, doctora, de conversar, ¿no? Es terapia de conversar con especialistas como ustedes, la rama de psiquiatría que son los expertos en este tema, ¿en esas consiste esa terapia? Es importante, digamos que esa es más una terapia dialéctica, más desde la escucha, del counseling, pero la terapia cognitiva se basa en identificar cuáles son esos esquemas de pensamiento que tú tienes que te hacen propenso a sufrir de depresión, entonces es una terapia muy chévere donde hay un proceso de autoconocimiento y donde cambiar esos pensamientos automáticos de inutilidad, de que no sirvo para nada, de que las cosas van mal, por pensamientos un poco más realistas, pero más positivos, en eso se encarga la terapia, ¿para quiénes? Para depresiones leves, para depresiones en mujeres en embarazo, porque los primeros tres meses de embarazo no es lo ideal dar un medicamento, entonces en ellas está súper indicada la terapia con psicología, esas serían, y en niños también y adolescentes en algunos casos, depresiones leves con terapia de psicología, ya cuando hablamos de depresiones moderadas a severas, donde ya hay un grado en la funcionalidad como tal, sea en mi funcionalidad laboral, profesional, interpersonal, ya sí probablemente estamos ante un caso de un paciente que necesite un tratamiento con medicamentos, entonces depende pues de ese caso. Es decir, cuando ya esa tristeza o ese grado de ansiedad que tengo me impida laborar, ahí es cuando lo clasificamos en moderado, ¿o qué otras actitudes podrían tener? Depende, depende del número de síntomas, cuando yo ya tengo más de cinco síntomas, ya hablo de una depresión moderada, cuando ya me genera una disfunción no solo laboral, porque ya no me concentro, ya no rindo igual como rendía antes, sino interpersonal porque estoy aislado, no me provoca hablar con nadie, no me provoca salir, o por el contrario estoy súper irritable, estoy mal geniado, entonces ya mis relaciones interpersonales se ven afectadas, ahí hablamos ya de una depresión moderada. ¿Y cuándo hablamos de una depresión severa? Uno, cuando esos síntomas son tan persistentes que las energías están por el suelo y yo no me levanto ni siquiera para bañarme, ya no quiero comer, o incluso cuando ya hay síntomas psicóticos, que es cuando la realidad empieza a afectarse y pueden haber alucinaciones, ideas delirantes, ahí ya hablamos de depresiones muy severas. Bien, doctora, recibamos esta llamada de Luz Vélez. Desde el 12 de octubre, buenas tardes, Luz. Adelante con la inquietud. Luz. Bueno, invitamos a Luz a que intente nuevamente la comunicación para poderle resolver esa inquietud. Entonces hablamos ya de esos tres pasos de la depresión. ¿Qué pasa con los niños que están también como en un rango de depresión? Están presentando esos episodios. Los padres no nos podemos explicar cuál podría ser el motivo para que un niño se deprima. Porque, pues por lo general son niños muy consentidos, tienen todo, estamos hablando de alimentación, de una casa, una familia que les da mucho amor, tienen un buen colegio. ¿Por qué se puede presentar en los menores? Hay varias cosas y ahí es muy importante porque con el paso de los años hemos visto cómo ha crecido exponencialmente las prevalencias de depresión en la etapa infantil. Y uno es la herencia, obviamente la carga genética. Si en mi familia mi papá, mi abuelo ha tenido depresión o ansiedad o cualquier otra sintomatología neuropsiquiátrica, yo tengo mucha más probabilidad de sufrirla. Entonces, uno, la herencia y como cada vez crece, la prevalencia es mucho más frecuente de eso. Dos, la alimentación. A veces alimentarse bien no es estar gordito, trocito, cachete y rosadito, sino alimentarme de manera balanceada. Y si hay cierta cantidad de alimentos que tienen capacidad de inflamar a nivel cerebral, el trigo, las grasas, algunos productos lácteos. Entonces, no significa estar bien alimentado, sino bien nutrido como tal. Entonces, algunos cambios en la alimentación que son inherentes a nuestra sociedad actual, donde comemos embutidos, donde comemos comidas rápidas, también tiene que ver la exposición a tóxicos de manera temprana. Pasa algo en nuestra sociedad que es una realidad muy difícil y es que hay chicos empezando a consumir sustancias desde edades muy tempranas. Yo tengo pacientes desde los ocho años consumiendo sustancias. Entonces, obviamente que la exposición a esos tóxicos altera la formación de las neuronas y su desarrollo y la forma como modulan algunos neurotransmisores y tienen más riesgo de depresiones tan tempranas. El bullying escolar es otra de las causas más frecuentes de depresión y ahora eso es un boom. Pues ahora en los colegios los niños son mucho más crueles que en otros momentos y el bullying sí está asociado a depresiones y ansiedad. Bueno, doctora, en unos minutos ya usted nos explica cómo sería el tratamiento y cómo lo podemos prevenir también desde nuestras casas. Vamos a recibirle a Luz Vélez que parece que ya lo logró. Buenas tardes. Luz, la escuchamos. Bueno, doctora, ¿el tratamiento con los niños es similar al de los adultos? Cuando hablamos de las tres fases y el tipo de tratamiento para cada una de ellas, ¿aplica también entonces en este caso? Dentro de la clasificación también, obviamente un niño en formación o sea formación cerebral, uno intenta evitar psicofármacos, medicamentos pues que actúen a nivel del sistema nervioso central, pero si hay depresiones muy intensas o muy severas que ameritan tratamiento. Hay algunos antidepresivos que están aprobados para el uso de niños mayores de cinco años, entonces ahí en ese momento es donde pues si hay indicación habría que darlo y balanza riesgo-beneficio. Es mucho mejor darle tratamiento a un chico con depresión que dejarlo sin tratamiento porque a largo plazo se van a ver consecuencias sobre la salud mental, sobre el consumo de tóxicos. Los adolescentes que llevan años con depresión se suicidan mucho más fácil que los que llevan menos tiempo, entonces si es una depresión moderada severa, con seguridad que requerirá un tratamiento como el del adulto. Con medicamentos diferentes que estén aprobados, que tengan menos riesgo, pero sí, claro, es necesario. Signos de alerta en nuestros hogares, para detectar esta depresión. ¿Cómo identificar a un familiar que tenga una depresión? No necesariamente la depresión es estar triste llorando, de hecho la depresión tiene muchas máscaras. La menos frecuente es esa, el que está llorando tirado en la cama, que ese lo identifica cualquier persona, ¿cierto? Este está deprimido. Pero hay otros síntomas como la apatía, la pérdida de las energías, los síntomas somáticos de depresión son muy frecuentes, entonces la migraña constante, la tensión cervical, la gastritis, el colon irritable que no mejora, un dolor físico que no mejora, a pesar de múltiples consultas con múltiples especialidades, hay que detectar. Eso es un signo de alarma, la inapetencia o los cambios en la alimentación, los cambios en el patrón del sueño, de hecho de las primeritas cosas que se afectan en depresión es el sueño. ¿Qué será que yo no logro dormir, no concilio? Tiene mucho que ver, entonces los trastornos del sueño también son un signo de alarma importante. Yo quisiera mostrarle otros y ya usted nos complementa. Perfecto, súper. Porque es importante que todos tengamos esta información muy presente en nuestros hogares y muy alerta ante cualquiera de estos síntomas, con estos síntomas vamos a aprender a identificar si hay depresión en nuestra casa, signos y síntomas, impotencia, sentimiento de culpa. Sí, por supuesto. Irritabilidad. De hecho en los adolescentes la marca es la irritabilidad, un adolescente nunca te va a decir que tiene depresión, un adolescente empieza a cambiar su estado de ánimo principalmente con la irritabilidad, sobre todo también los ancianitos, las edades extremas, la principal manifestación es la irritabilidad sin motivo. Es decir, no quieren estar acompañados. Irritabilidad. Ante cualquier comentario. Súper intolerantes, se irritan muy fácil, todo les molesta, alegan por todo, así es. ¿Aislamiento social? Exacto, ya no quiero salir, ya no quiero hablar con nadie, más bien un fin de semana me la paso encerrado. Sí, esa falta de comunicación, pero por voluntad propia. La falta de concentración. Es súper frecuente en los adolescentes y obviamente pues en todas las edades las fallas de concentración. En los niños uno empieza a notar es la pérdida del rendimiento académico, de la nada empiezan a deteriorar su rendimiento académico porque ya no están concentrados, eso es un síntoma de la depresión. Y en los adultos no me concentro, no rindo igual, también es un síntoma súper frecuente. Pensamientos de muerte. Sí, la depresión en realidad es muy mala consejera. Llega un momento en que probablemente hay una visión tan negativa de sí y del mundo que yo me siento muy desesperanzado con la vida. Entonces, en una persona que nunca pensó tener estas ideas, que ha sido por ejemplo súper espiritual, de un momento a otro empieza a sentir que ya no tiene sentido vivir y eso es uno de los síntomas de alarma y una depresión severa. Así es, trastorno del apetito, también lo hablamos hace unos segundos, estas ganas de alimentarse, falta de energía. Estas personas también lucen así, cansadas, agotadas. Exactamente, la fatiga, la pérdida de las energías, ya no me arreglo casi, ya no me peino bien, ya no me importa cómo me visto, ya no tengo energías para eso. Hazte de cuenta, lo que yo le digo a mis pacientes en la consulta, haga de cuenta que se le acabó la gasolina en el cerebro. O sea, literal, no tienes energías para hacer muchas cosas. Problemas de sueño, que los principales es el insomnio, el insomnio, la dificultad para conciliar o mantener el sueño. Y abusos de alcohol y drogas. Es muy frecuente en nuestro medio, sobre todo en los hombres, que como medida terapéutica empiezan a consumir licor o empiezan a consumir alguna sustancia para sentirse mejor, para sentirse más relajaditos. Pero eso es un síntoma de alarma porque en realidad eso a largo plazo tiende a empeorar los síntomas. Exactamente, empeora, empeora el estado de depresión. Vamos a hacer una pausa, vamos a unos mensajes y regresamos a Lodoc para seguir hablando de este tema importante, depresión. Estás viendo a Lodoc. Hablemos, qué importante, doctora, este video de la OMS, que precisamente lo utilizan como parte de su estrategia para decirle a la gente, a las personas, conversen, hablen. En nuestro círculo de protón más cercano, nuestras parejas, nuestras familias, la mamá, las hermanas, no sé, puede ser ese primer círculo de desahogo para contar lo que estamos sintiendo, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que estamos en una sociedad que todavía estigmatiza mucho, entonces cuando tú manifiestas un sentimiento de tristeza, lo primero que te dicen, pero ¿por qué si lo tenés todo? Entonces, lo primero que lanzamos es un juicio, cuando en realidad lo primero que debemos hacer es escuchar, claro. Qué bien, doctora, vamos a recibir esta llamada de Luz Asneidy León de Robledo. Buenas tardes. Bueno, hay un poco de interferencia, pero entonces aprovechemos este momento para contestar. a Luz Vélez, el 12 de octubre, que ella intentó nuevamente la llamada, no fue posible, pero nos dejó su inquietud. Ella quiere preguntarle a la doctora, ella es una paciente medicada con Benlafaxina y Mirta Zapina. Ella dice que no ha sentido todavía el efecto de esta droga y quería preguntarle a usted, doctora, si es efectivamente una droga usual para su tratamiento y si hay que darle más plazo para que esta obre. ¿Cuál sería el consejo para doña Luz? Bueno, eso depende de muchas cosas, uno de la edad que tenga para saber si es un buen medicamento para su edad o no, dos de los síntomas que hayan acompañado la depresión, porque por ejemplo si es una depresión con mucho insomnio o mucha inapetencia, es excelente medicamento la Mirta Zapina. ¿Cuál es el problema de los antidepresivos? ¿Cuál es el problema de los antidepresivos que no son una medicación que de un día para otro nos saquen adelante de la depresión? ¿Toman tiempo? ¿Por qué? Porque mi cerebro viene funcionando de una manera, digámoslo, de manera disregulada. Lo que hace el medicamento es tomar nuevamente ese equilibrio de neurotransmisores y eso toma tiempo. Aproximadamente de dos a cuatro semanas es como el tiempo donde uno empieza a ver el inicio de la efectividad. Entonces si llevas menos de cuatro semanas con ese tratamiento, con seguridad que apenas tu cuerpo va a empezar a mejorar y a mostrar pues como la mejoría de los síntomas. Si ya lleva más tiempo habría que mirar cuál dosis es la que está recibiendo, si realmente tiene indicación de combinar los dos medicamentos o si uno optaría por uno solito, ir mejorando la dosis de uno solito. Igual cada medicamento uno elige, la efectividad de los antidepresivos es la misma en el primer episodio, pero depende, es como el perfil de efectos secundarios es, uno escoge cuál por encima de otro. Por ejemplo la venlafaxina, excelente si es una depresión con síntomas también de ansiedad y la mectazapina excelente, lo que les mencionaba, la alteración del sueño y el apetito. Igual cada organismo es muy diferente y por genética venimos predispuestos a responder a unos medicamentos sí o a unos medicamentos no, al igual que con los antibióticos, con los antihipertensivos. Entonces eso depende mucho, si ya lleva más de cuatro semanas bajo el tratamiento habría que replantear la dosis o definir si de pronto se beneficie de combinaciones diferentes. Entonces esa sería como la respuesta, que ambos son excelentes medicamentos, por supuesto que sí. Para darle tranquilidad entonces a nuestra televidente, Luz Esneidy León de Robledo, buenas tardes. Atentas a su inquietud, Luz. ¿Hala? Adelante, la escuchamos. Mira, lo que pasa es que yo estuve interna varios días en la clínicamente plena. Allá me declararon con depresión psicótica y cuadros de esquizofrenia. Hace 15 ya estuve la cita con la psiquiatra y ella lo que dijo, quítame los medicamentos que me han mandado, porque lo mío es de neurología, no de psiquiatría. Hay días que yo no me baño, no me puedo caer al trabajo, me mantengo muy desanimada, no puedo ni mis hijos ni mi esposo, me dan como ganas de salir volando, me les he bregado a tirar de la ventana. Y no, los médicos dicen que eso es de neurología, porque yo sufro ataques de epilepsia. Bueno, Luz, hay algo muy importante y es que los pacientes con epilepsia, más o menos del 60 al 90 por ciento, pueden tener depresiones. Entonces, una de las causas de depresión en un paciente con epilepsia es que la epilepsia no esté bien controlada, ¿cierto? Entonces, primer objetivo, controlar bien las crisis de convulsiones para que tu estado de ánimo mejore. Si eso está bien y si tus crisis, si estás libres de crisis convulsivas, entonces ahí sí hay que mirar si hay un origen biológico de tu depresión. Con esos síntomas que tú estás contando, con seguridad que siguen los síntomas depresivos. Y si tuviste una depresión psicótica, el tratamiento mínimo debe ser de seis meses a un año. No queriendo contradecir a tu médico psiquiatra que te vio, pero sería importante identificar de pronto si fue que él notó que la epilepsia no estaba bien controlada y sería mejor idea desde la parte de neurología controlarla. Por supuesto que si estuviste con una buena recuperación después de esa hospitalización, una buena idea sería como retomar esos medicamentos y si te estás sintiendo, como lo estás comentando, consultar por urgencias de tu EPS, pienso que sería como la mejor opción. Puesto que yo solamente con lo que cuentas en este momento no pudiera atreverme a formularte o a decir algo diferente. Así hay síntomas muy intensos, vamos por urgencias. Y que definitivamente tiene que estar bien controlada la epilepsia, por supuesto que sí. Bueno, doctora, yo quiero hacer un ejercicio en el tablero, si usted me acompaña, para que hablemos de mitos y realidades de la depresión. Perfecto. Por ejemplo, vamos a hablar de mitos y realidades que se nos van ocurriendo en este momento. O que usted, según su experiencia y en las consultas que Adaira tiene, pues nos puede contar. ¿Cuál sería ese primero? Bueno, este me gusta mucho. La depresión es falta de Dios. Falta de Dios. Eso pasa mucho, pasa mucho en la consulta, ¿cierto? ¿Los explicamos de a un hito o primero hacemos una lista? Muy concreto, doctora, el tiempo que tenemos es corto, pero sí es importante aterrizarlos un poquito a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad. O falta de Dios, evidentemente que no es. Probablemente la espiritualidad es un factor protector para cualquier enfermedad, no solo la depresión, pero la depresión es una enfermedad que no tiene que ver con eso, ¿cierto? Tiene que ver, es más, como con una alteración biológica, entonces por supuesto que es un mito. Bueno, aquí hay otra y es que la mayoría de las personas dicen que la depresión es debilidad mental. Si usted tiene depresión es débil mentalmente y en realidad no, es como si a un paciente con cáncer le diera cáncer por ser débil o a un paciente con diabetes le diera diabetes por ser débil. En realidad, definitivamente mito, por supuesto. Este me gusta mucho porque muchos pacientes en la consulta llegan, yo no sé por qué me mandaron acá porque yo no estoy loco, porque el mito es tener depresión es estar loco. Exactamente. Eso es más un estigma de la sociedad, la depresión es una enfermedad como cualquiera, es como sufrir de la tiroides, sufrir de diabetes, de una enfermedad reumatológica, es exactamente lo mismo. Bien, ¿alguna otra? Ah, bueno, la depresión es falta de vitaminas, esto es parte mito, parte realidad. Entonces, muchas personas cuando empiezan con los síntomas depresivos empiezan a aplicar inyecciones, empiezan a tomar vitaminas porque con seguridad eso tiene que ver. Eso es parcialmente cierto, la depresión no es falta de vitaminas, pero a veces algunas deficiencias nutricionales sí pudieran empeorar los síntomas de la depresión, una deficiencia de B12, deficiencia de vitamina D. Bueno, ahora... Pasamos a las realidades, doctora. Perfecto. De manera muy concreta porque ya casi tenemos que despedir. Bueno, realidad, la depresión es una enfermedad neurológica, neuropsiquiátrica, quiere decir que se origina en el cerebro y en la incapacidad de regular monoaminas cerebrales. Sí. Otra realidad, la depresión tiene cura y se puede prevenir, completamente cierto, tenemos tratamientos muy variables y definitivamente hay formas para prevenirlas. La depresión puede llevar a la muerte, realidad, totalmente cierto. El suicidio es una de las principales causas de muerte prevenible y la principal causa de suicidio es la depresión. Sí. Y la realidad, ¿necesita tratamiento? Por supuesto que sí. Ya vimos que dependiendo de la gravedad de la depresión variará el tratamiento. Perfecto, doctora. Gracias por acompañarnos. Gracias por su claridad en las explicaciones. Seguramente en otro episodio de Alodoc vamos a volverla a llamar para que sigamos hablando de este tema, de lo que nos está ocurriendo en el día a día, pero sobre todo de esa prevención que es tan importante en nuestros hogares. A ustedes también gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Gracias.